¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal como estáis? Estamos aquí de hoy más en mi canal y con nuestro nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 Y chicos, por fin ha llegado el día, por fin estamos en Call of Duty para ir al mercado negro y abrirnos casi 130 suministros raros chicos Tenía unas ganas tremendas de hacer esto, tengo el lote, chicos, yo no digo más Solo digo que va a haber como unos pequeños cortes porque yo no sé si me dará tiempo a grabar absolutamente todo lo que quiero grabar Espero que os encante y bueno chicos, vamos a empezar la apertura de suministros, vamos allá Espero, lo único que yo busco en este de abriendo suministros es la Banshee, la nueva escopeta Y que me salgan nuevas armas, la verdad es que me da igual lo que salga, con tener a Banshee yo estoy feliz No me rollo más chicos, vamos a poner el video, let's go Bueno chicos, ya estamos aquí, vamos a empezar a abrir ya, habréis notado que he hecho un pequeño corte Y es para que me quepan todos los suministros de golpe en una ronda, de todas maneras Yo tengo aquí un cronómetro que durante los 15 minutos haré un parón Y continuaré grabando porque es que no quiero perder ningún suministro, quiero que lo veáis todo de pe a pa Así que vamos a empezar, le doy inicio y let's go, vamos con el primer suministro, allá vamos Bueno, vamos a ver lo que nos toca, espero que nos toque todas las armas Bueno, 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 empezamos bien, eh, 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 nada mal chicos, nada mal ¿Cuántos suministros? 7 suministros, no pasa nada, venga, vamos a continuar con la apertura Voy a dejar el soborno de armas para el último, ya que bueno, a ver que me da Bueno, el ritual de la, bueno, 20 de cristo gratis, muy bien, muy bien, venga, vamos a ir rapidito Porque quiero que me quepa todo el gameplay Y bueno, si no me toca nada, pues no ocurre absolutamente nada Llevo ahorrando criptos desde el principio del juego Y bueno, mi única intención es que me sacan las nuevas armas Mira, hablando de accesorios, no me tocaba ningún accesorio, yo tenía ganas de tenerlo Y espero que este video sea muy muy botado, ya que, perdón, eh, me ha costado mucho ahorrar todos estos criptos Además, yo estoy encantado de la vida, espero que os guste un montón Bueno, 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 hielo en la LKR, que guay tío A ver, 3 criptos, por ahora no me han dado 30, no me han dado ninguno de regalo Vamos a ver, venga, 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 que si se puede, hombre A ver, aquí nada, esto habría sido mejor abrigo común Y 7 criptos, ya me podrían haber dado de regalo, ya que para un raro eso está bastante malo Puñosa, no está nada mal el casco, está bastante guapo Y hielo, bueno, estos son todos prendas, 20 criptos, nada mal Así que vamos a continuar Perdón que me haya para toser, tengo la garganta un poco tocada Grabado en el locus, nada mal, hombre Además, el locus me está gustando mucho, me estoy poniendo bastante últimamente Así que a ver, a ver, vale Llevamos un minutito, perfecto 3 criptos, nada mal, venga chicos Tiene que salir la Banshee, tiene que salir la Banshee, sea como sea Vale, por aquí no hay nada Venga, vamos a continuar la apertura A ver que nos toca chicos Masacre en la KRM, vale, ok Esa escopeta no la utilizo mucho, uy Uy, uy, venga, vamos Me tiene que salir algo como sea Dios, el áptico, que guapo Uff, emergeón en la BRM Yo creo que poder mostrar algún gameplay algún día con esa escopeta Ya que está bastante, bastante guapo A ver, a ver Emergeón, wow, wow, wow Esto mola, eh, me está molando Me está, oh, oh Este camuflaje me gusta mucho Y ya veo que me está saliendo en todas las armas Ojalá me saliera en la, en la cuda o Uy, 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 en el centro me había asustado Vale, 7 criptos de regalo Vamos a continuar Verde Anilla de lata Nada, este fue un anillo más, un poco basura 7 criptos de regalo Vamos a continuar aquí con la apertura Ninja, adhesivo, vale, perfecto Y en el centro Uy, no, tío Uy, qué guapo está, loco Uy, está muy guapo, muy guapo Me lo voy a poner Está guapo, eh Me gustó, me gustó la serpiente A ver, guardián Luego quemaremos los criptos Y los que me den Pues vamos a abrir los que nos sobren Venga, chicos Tiene que salir algo, por favor Vale No, ningún problema Vamos a seguir a ello No me va a salir nada, tío Cuidado el centro No, tío Había visto algo en el centro Pero nada Vale, 10 criptos de regalo Vamos a continuar Ah, ojo a la derecha No, tío Vale Ningún problema, chicos A ver, a ver Tiene que salir algo No, tío Para eso, por favor 30 criptos más que sea Nada, me dan 3 A ver, Reino Unido Ojo a la derecha Tras de M-R-E-ON, tío En serio Voy a tener M-R-E-ON En todas las armas Me gusta el camuflaje Pero yo quiero una de las armas nuevas Uy, monocromático En la mano guard Eso me mola Porque la mano guard Es mi arma favorita Está bastante, bastante guapo A ver Ojo a la derecha Gema Ole, ole, ole Sí, tío Sí, señor Me encanta la cuda Eso Tengáis Tengáis por seguro Que voy a traer algún live En el canal Con la cuda Con ese camuflaje Vale, tío Para esto no lo quiero abrir Sí, sí Una pasada No, vale A ver Ojo a la derecha Ojo a la derecha Ah, no Pero es el transgresión Eso no me vale Vamos a continuar a ello Forna Forna Vale, chicos Nos quedan 600 Kritos Creo que me quedan 62 Suministros por abrir Vamos a ello Tiene que salir Tiene que salir como sea, tío Vale, tío Vamos a continuar con los raros Vale, me reúnen el cuchillo Uy, eso me va a molar bastante Es monocromático No está mal Vale, vale Vamos a continuar con el apertura Transgresión en la UMP Y hidro en el Reaper Vale, otros 10 Kritos de regalo Perfecto Cuanto más Kritos mejor Devastado por la guerra Por ahora no me ha dado ninguno 30 Kritos A ver si ahora este es el No Todavía no me han dado 30 Kritos ninguno Ninguno de regalo Qué raro eso Uy, se está guapo Hidro del Reaper Tío, eso ya lo tengo A ver A ver si me gusta salir Porque no sé Siento casi más suerte Aquí nada Nada Y nada Perfecto Chicos, me da a mí que no me va a salir nada Ahora sí que me estoy poniendo un poco nervioso Pero bueno, da igual Con que me salga Uy Uy, a la derecha Vale, aquí en este no hay nada No es alguno legendario Ni eso Nada, tío Que sí, sin darme 30 Kritos de regalo No sé cuántos tendré para Uy, qué guapo Nada mal, chicos No sé si me darán Kritos luego para abrir El ritual No sé si me darán Kritos para abrir más cajas después Tendré que Quemar a ver qué pasa Nada, en este no va a tocar nada Perfecto Venga, no sé cuántos Kritos me quedan La verdad No lo he visto Perdón La Marshall Wow, tío Tenía un montón de ganas de tener esta pistola, tío Wow Luego la vamos a ver, chicos Dios, ya tengo una de las armas nuevas, chicos Estoy súper contento La verdad Es que a mí me da igual a que me salga Uy, me llevó el XR2 Eso tiene que quedar muy guapo, tío Perfecto, perfecto, perfecto Sí, señor Ya tengo la marcha, chicos Bien Cuidado ¡Corte, fero! ¡Tormenta! ¡Dios! Chicos, van a venir gameplays al canal, eh Yo no digo nada Yo no digo nada Cuidado a la derecha Ah, qué pena, tío Está súper bien, chicos Estoy súper contento Ya decía yo que me iba a ir sin el Del Del vídeo Sin ninguna arma nueva Pero bueno, me está saliendo Me está saliendo, al parecer El juego me la he estado guardando Para el final Y yo estoy bastante contento Devastado por la guerra Nada mal Y... Uy, podía haber sido legendario Pero no No quiso el juego Pues el juego no quiso A ver, venga Eh... Alucinación en la KN Ese está bastante guapo Me gusta mucho Aunque es de los comunes Pero bueno, no pasa nada Venga, vamos a abrir A ver si... Eh, 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 eh Eh, legendario al centro No, tío Vaya, por Dios Mira la serie en la KN No está nada mal Vamos a seguir abriendo los suministros Bueno, bueno, bueno Nada mal, hombre Vespa, el fuego rápido Está guapo el variante No sé cuántos criptos me quedan ya No me he fijado Monocromático en la dingo No está mal Venga, vamos a seguir abriendo Uy, uy No, es una... El monocromático, tío Ya me quedan tres criptos Tres cajas, me parece Ritual Y áptico Bien, yo tenía ganas Ese camuflaje me gusta mucho Uy, este es casi de regalo Casi, casi Nada, este suministro Es bastante común Ya ha contado que me toque La nueva... La nueva escopeta En los comunes No te digo yo Que empiezo a gritar, chaval Ni hablar Provocación del Seraph Nada mal, chicos Diez suministros Vale, chicos Yo creo que este ya es el último Suministro raro que abro Eh, quemaré ahora Los duplicados Para ver lo que ocurre Alucinación Mira, ya es el último Vamos a quemar los duplicados Vamos a esperar un poquito, chicos Y bueno Llevamos siete minutos de vídeo Y yo, está bastante bien De todas maneras Si hay algún corte Pues yo Ya sabéis que es por eso Para asegurarme el vídeo Vamos a hacer continuar a ello Áptico Bueno, devastado por la guerra Nada mal Eh, tres suministros Y yo creo que este ya es el último, chicos No creo que me dé para más criptos A no ser que este sea de regalo Cuidado en el centro Cuidado en el centro Nada, áptico para la... Uh, bueno Nada mal, chicos Y nada, chicos Este ya es el último Vamos a seguir abriendo los lotes A ver lo que nos toca Bueno, lluvia de fuego El variante de... La dingo Vale, ok Vamos a abrir la siguiente Vale Real La dingo Me gusta más abrirlos así No sé por qué Pero siento que me va a salir algo mejor Cuidado al centro Cuidado al centro Ahí, al centro A la derecha Vale, vale Es que había visto un arma Pero no estaba asegurado No estaba seguro si era... Vale Infrarrojos Mucho amor Y no impresionado, tío Perfecto Cinco criptos Vamos a ver, vamos a ver Noche Vale Uno bastante normalito No Si tú lo dices, pues Uy Ya me estaba emocionando Porque vi al centro algo Y no sabía lo que era Vale, venga Vamos a ello Vamos a ello Ya llevamos casi Casi diez minutitos De vídeo, chicos Vale El Fénix VBP No está nada mal Y ya quedan los tres últimos, chicos No sé lo que hacer El último Yo espero que me salga A ver ¡Carver! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, hombre! ¡Joder! Joder, chicos Ya tengo Tres Tres Cuatro armas nuevas Vale, chicos Últimos suministros Y ya pasaremos Por el soborno de armas Y creo que tendré Algunos duplicados Que me darán Vale, vale Es que estaba mirando Para el móvil Y vi algo que saltó ahí Y no sabía lo que era Vale, siete criptos Tengo para abrir Vamos a abrir A seguir abriendo Los raros Y ahora quemamos Y vamos a ver Lo que nos sale Bueno, he bastado Por la guerra Éptico Y mangosta Perfecto ¿Cuántos tengo para Uno más? Y si me da Para los quemados Y si no Pues abriré De los comunes Ya con que me salga A los comunes Y ya me pego un tiro Y ya os lo digo Vale Brontosaurio Nada mal Siete criptos Para Oye, oye De regalo Uy Uy Esa épica Que había ahí Ya me había asustado Emergeón Nada mal Yo tenía ganas De tenerse Vamos a quemar Duplicados Y me da Para siete duplicados Así que Creo que me da Para dos comunes Sí, exactamente Me dan para dos comunes Así que vamos a ello Conta que ya me salga Aquí Me voy de la vida Me voy de la vida No, que va Que va a salir aquí Tío Vale, venga Vamos a ello Y ahora abrimos El soborno Oh, oh, oh Cuidado el centro Vale, nada Uf Dios Ya iba a saltar Chaval Ya iba a saltar Ay, Dios mío Vale, venga chicos Vamos con el último suministro Espero que os haya encantado Chicos Yo ya os dejo Con este último Creo que voy a gritar Cuando me salga algo Así que chicos Vamos a ello Y a ver lo que nos sale Vamos a ello Venga, venga, venga Venga, hombre No, tío El Jim Hierro El Jim Hierro Bueno, chicos No está nada mal Nueva arma, chicos Tenemos una cantidad De armas nuevas Que yo flipo No salió la escopeta Ya saldrá En algún futuro Volveré a ahorrar Cryptos Tenemos el corte fino Tenía ganas de tenerla Tenemos el Scarver El Jim Hierro También tenía ganas De tener el Jim Hierro Está bastante, bastante Guapo, tío La Marshall Que no se nos queda atrás Que con esto tendré Ejemplo en el canal Pero asegurado Fue un abriendo suministros Bastante, bastante guapo Chicos Si os ha gustado Os daría las gracias Si llegáramos a este vídeo A 10 likes Y volvería a ahorrar Criptos Yo creo que con 500 Criptos volverá Otro abriendo suministros Ya que 1300 No se consigue todos los días Chicos Solo espero que Eh, espérense No, no creo que me llegue a 10 No creo No Ah, se nos quedó por 2, tío Chicos Solo espero que os haya encantado Si dais like, comentáis Compartéis Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós